Juan Pablo Espinosa presenta a su novio con un emotivo mensaje de amor. Luego de confesar que es gay, el actor decidió mostrar a su pareja ante sus seguidores con mucho orgullo. Juan Pablo Espinosa, uno de los actores colombianos más talentosos, publicó el pasado 11 de junio un video en sus redes sociales confesándole a su comunidad de fans que es gay hace muchos años atrás, por lo cual se llevó muchos aplausos por la valentía que tuvo de contarlo. Luego de hacer pública su orientación sexual y recibir mucho apoyo, el actor quiso celebrar el día del orgullo gay con una foto acompañado de su novio con la bandera LGBT de fondo. Recordemos que es la primera vez que Juan Pablo presenta a su pareja ante las redes sociales y lo hizo con un mensaje de amor e inclusión. Feliz día del orgullo gay, que viva el amor en todas sus formas, que hoy y siempre independiente de nuestra orientación sexual, religión, raza y demás, podamos celebrar y aceptar quienes somos, seres humanos que amamos, expresó Espinosa en la publicación. Aunque algunos fanáticos le expresaron que aún no lo podían creer, fueron más los mensajes de apoyo, cariño y orgullo. Hasta el momento, la publicación de Juan Pablo con su novio completa más de 16 mil me gustas. Además, el actor se refirió a su amor en una entrevista con la revista 15 minutos y reveló que la pareja llevó un año y ocho meses. Para más noticias, suscríbete a este canal y síguenos en Facebook como Reportaje Global. ¡Gracias!